Aquí os traemos un vídeo por Halloween que va a ser vídeos cortos de tópicos de persecuciones y películas de terror. ¿Y oye eso? Sí. Vale, ya paro. Quiero jugar a un juego. Lo siento, tío. No nos quedan mandos. Hostia, un callejón siniestro. ¿No te dan ganas de explorarlo? Nah, vale, mejor no. En todas las persecuciones tiene que haber Flick Flacks. Hostia. Tío, aquí lo huele a muerto. Lo siento. ¡No! ¡Chau! ¡No, ve sin mí! Vale. ¡No! Derecha. ¿izquierda? ¿Nos separamos? No, tío. Vamos juntos. Va, va. ¡No meуא�! ¡Ah! ¡Ouah! ¡Puah! ¡Más que fuego juntos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, la primera! ¡Pobre privado! ¡Dime! ¡Ven esta noche detrás de la iglesia a las 12! ¡Tío, no puede ser mañana, es que ahora me viene bastante mal! ¡Ah, de puta!